En contra de los pronósticos de los analistas, la Junta Directiva del Banco de la República redujo nuevamente la tasa de interés que rige el mercado y la fijó en 4.5%. Termina por ahora el ciclo de reducción de tasas. En su primera reunión de este año, realizada en el Club de Banqueros, la Junta decidió una nueva reducción de las tasas de interés. 25 puntos y dejarla en 4.5%. La inflación se ha reducido menos de lo esperado, el dólar pierde valor y el petróleo mantiene un buen precio. Si esta tendencia se mantiene, los términos de intercambio seguirán mejorando y junto con la mayor dinámica esperada de la demanda externa, continuarían favoreciendo la recuperación de los ingresos externos del país. Los mayores ingresos se traducirán en una mayor reducción del déficit, aunque se mantiene la debilidad de la actividad económica. Con la información disponible, la Junta considera que así se complete el ciclo de reducción de tasas. Esa política expansionista tiene límites y que agotamos esos límites. El gobierno duda que la situación más difícil de la economía ya fue superada. La generalidad de la información económica de este arranque del 2018 ha sido positiva. Lo peor, la situación más difícil ya quedó atrás. Y espera que los bancos transfieran a los créditos de consumo esa reducción en las tasas. De hecho, en el mes de enero vimos un retroceso, subieron las tasas de los créditos de consumo. Los técnicos del banco señalan que la demanda interna continúa débil y mantiene su proyección de crecimiento de 2,7%, por debajo de los últimos pronósticos como el del FMI de 3%.